Muy buenas chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de League of Legends, aquí nos vamos con Queen de AD Carry Aquí la tenemos, la verdad es que me da penita por Queen porque es uno de los AD Carry menos populares Y la verdad es que tenía ganas de traerla aquí, ya que va a recibir pronto una nueva skin Queen Corsaria Si no la habéis visto, os recomiendo que chequéis los vídeos que subís del canal, la verdad es que la skin está bastante chula Así que vamos a ver que tal se nos da la partidura Tenemos un Brand Support, la verdad es que Brand Support hace mucho tiempo que no lo veo, pero sí que es viable A ver, visto lo visto el meta de Support que hay ahora mismo, Galistar, Nautilus, etcétera, la verdad es que lo tiene un poco complicado Pero bueno, vamos a ver que tal la partidura, peores Leona Jungla, sí señores, ahí la tenemos La inconfundible Leona Jungla, yo lo veo, a mí me gusta, yo lo disfruto Ahí está, ralentizado, no vamos a tampoco, no lo vamos a matar porque no lo vamos a matar Así que, así que nadie está Vamos a ver que tal la partiduca con la amiga Queen y Valor Haciendo el palomingo Vamos Valor Madre mía, esta Yasuo, Yasuo tiene ganas de Manjuko, ¿sabes? De que le peten un poquito lo que viene siendo la pompeta Tenemos un mundo top, la verdad es que, vamos a ver la composición, tenemos un Brand de Support, como he dicho Un mundo top, Víctor Medio, Greg hace la cumpla Vamos a ayudarla ahí, bah, tuyo Vamos a ver, nos enfrentamos a una Vayne, eh, ojito al dato Podemos sufrir un poquito en cuanto suba, eh Y con Morgana, pues, la verdad es que también ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ambrosio! Me has dado toda la alegría Que no salta la pasiva Ahora Puede meter mucho porque el Brand, eh Lo que pasa es que va a poder, va a estar en problemuchos en cuanto, en cuanto lo pillen No tiene niña, no va a ser un Remigre Gua, que guay están los efectos de Brand, eh Wow, brutal Mal, ha sufrido cambios en las partículas, así que Está de maravilla Ahí está bien Llego Vale No es preocupado Le falta que avance un poquito Hay D bajo de torre, en realidad, no podemos hacer, prácticamente, nada Nada, 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 nada Mende, ¿eh? Ooh, no me... Ooh, me lo he aguarreado, tío Estoy farmeando como el culo, eh No me lo quites jamón cabronazo Y aún allí te saco farmeo Lo va a recuperar Aquí Le meto en líos, mi amigo Me está costando un trabajo farmear con Queen Horroroso, ¿eh? No es por Queen, la verdad Es por mí mismo Oh, Dios First Blood Shaco manda al mundo Estamos con un rango muy escaso Muy, muy, muy escaso Y allá le está favoreciendo jugar bajo torre Tenemos a Brand sin manada La morganucha está aquí Grande por culo Tenemos que frisear mucho la línea, ¿eh? Si no... Es que si no, no vamos a conseguir nada aquí León a mí León a mí Víctor A la basura ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me ha dejado Me odio de una Puede que sigamos los siguientes El ojo de halcón es la rueda Veins ha ido Con lo cual, vamos a sacar Intentar sacar el máximo partido Nos falta, nos falta poquito para poder traernos espadón, ¿eh? Yo creo que lo vamos a baquear y nos lo vamos a traer Yo creo que con estos creeps tenemos suficiente ¡Gira los cielos! Ve baqueándote, Brand ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Yo no tienes manada! ¡Cacho de lujo! ¡Espado! ¡Oh, Dios mío! Me falta nada Bueno, me espero ¿Cómo calculado? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Hace falta tener... Necesita tener impacto Gragas ya En la partida Shaco lleva 22 Mundo 28 Y Leona lleva 21 Gragas lleva 23 En realidad Este es el que se está saliendo del... Del molde, por así decirlo Y ven Ahora ¡Pum! Está friseando ahí Vamos a ver el Brand que trae Un tomo amplificador, ¿eh? Voy a guardear aquí No me fío un pelo Leona tiene que estar cerca del 6 Ya La está friseando Así que hay que aguantarse En cuanto lleguen los minions aquí No es nada No entiendo como Shaco mata a Mundo de una, tío No entiendo como Shaco mata a Mundo de una, tío En serio What the fuck Que es un... Leo, eh Leo, 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 leo aquí Tiene que estar... Mira, la está aquí, tío Hija de puta ¡No! ¡Joder, puta! ¡Hostia, chula, chugo! ¡Maldito Victor, tío! ¿Por qué no viene? ¡Maldita sea! Nah, no se va a tirar, seguro ¡Lel! Quería flashear y justo me ha tirado atrás ¿Sabes? Ya ha saltado el flash y no he podido ir detrás de león, tío Hoy se lleva un... Bonito blue Muy bonito blue ¿Por qué no tengo ulti? Maldita sea Y lo mata Es que no tiene impacto, graga En serio, necesita tener muuucho más impacto del que tiene Un saludo Hay que sacar un hueco y no me guisas Un saludo No hay ningún aggressive Un saludo No hay ningún tipo de Gonna Camino Y es que no se va a vivir No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Pero ya no hay ningún problema No tengo mana Me voy, my friend Qué suerte, tío Papita Vamos a 1-5 Estamos muy atrás, eh Vibrar mundo muerto otra vez La madre Qué parió, tío No me lo creo, eh No me lo puedo creer No flash saco, dice Ni tú tampoco Tío, saco a P, ¿sabes? Y ya sube el R10 También el prender Feeding him Es que vaya 0-3, eh Va 0-3 Confiemos un poco en el late Que se venga un poquito abajo Pero... Ahí tendrán a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde, coño? ¡No me jodas, Ney! ¡No me jodas, Ney! ¡No me jodas, tío! El ojo de halcón es la mejor Va, se escapó No me llevaba ni asistencia Y... ¡Oh, sí, sí, sí! Me llevaba Yo creo que el branch Se lo va a build de AP De Lurin Se ha hecho la daga, pero... Un halcón al que le encanta Pabonear Fíjate la partizaje ¡Buena! ¡Joder! Que se remonta Así se puede Vein, 63 Vein, 63 Nosotros, 81 ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡Vamos, equipo! ¡Ahora sí también! ¡Ahora sí también! ¡Ahora sí también! ¡Ahora sí también! ¡Morgana, Morgana, 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 Morgana! ¡Concéntrate en el objetivo! No tenemos robo de herida Con lo cual Gol Mundo muerto Lo dicho Mundo muerto ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nada Lo mojóncito es que he usado el cura ¡Dios! Ese saco a mí me va a barrer Me va a barrer muchísimo Es decir, el delete Lo vuelo ya por aquí En cuanto me salga En realidad se está Wildeando bien Lo que hay que wildear Se va a hacer el rostro Para aguantar al saco No, no, no entiendo No, no entiendo Lleva 52 de fan Que tampoco es que sea ahí el megapro ¿Sabes? Gragas va por el mismo camino Ya lleva 81 Ahora se ha recuperado Ahora mismo hemos sacrificado un poquito de daño Por un poco más de sustain Voy a retrasar un poco más el filo Pero creo que es lo más necesario ahora mismo Dada las circunstancias de la partida ¿Qué pasa aquí, tío? Si es que los están Los están toreando todo el rato Pero todo el rato Es que Se está fedeando ¿Quién lo tiene? 7-3 Y 4-0 Pues es que Madre mía Es que ya no necesitan más Nada más Esos tíos ya Han servido Veo una por detrás Mi amigo mío He muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Ok Ok Graga siempre tarde, tío Pero siempre tarde Tenía flash Tenía flash Tenía que haberlo tirado 0-1-1 100 de fan Yo creo que se puede ganar Pero está muy complicada La partida Además Payne acaba de pillar kill Morgana ha pillado kill Aquí van a volver a morir Es que no entiendo, tío Graga por favor Eso se lo lleva de gratis Ahora viene A ver si aquí ya no hay nada Aquí ya para que viene Si podemos tirarnos Nosotros ahora a la torre Pues work No, tío Tito brand, tío Vamos a ver si podemos tirar Esto, maldita sea Viene la tipa esta Vámonos aquí Vámonos aquí Mi fuera Dos asistencias llevo ya Si fuesen dos kills Sería la gloria No nos vamos a wildear La sanguinaria Podría haber sido una opción Para habernos defendido Un poquito mejor Pero Mundo está muerto Vamos a ver la jugada maestra De Mundo Comiéndose las cajas Ahora le saldrá Mira, ya se ha hecho invisible De pro, ¿sabes? De pro Lo ha hecho modo pro player Dragón, tío ¿Por qué no nos lo hacemos, loco? La madre que parió, tío ¡Vamos! ¡Muy bien! Oh, ya, chaval Vete, 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 vete Yo me quedo un poco aquí al refugiamiento, ¿sabes?, al refugiamiento masivo. ¡Qué bien! ¡Noooo! ¡Sharco! ¡Viene! ¡Sharco! ¡Viene! ¡Sharco! ¡Viene! ¡Sharco! ¡Mi valor! ¡Ven hacia mí! ¡Qué putasa no hay, tío! Siga ahí, siga ahí. Sigue, está haciéndose el Groom, ¿sabes? Pero yo no tengo manada. No tengo manada, yo no me meto, porque me va a matar. Me va a quitar este rojo que tanto me ha gustado. Al final una jugada que era buena, buenísima, nada. Ya, desperté a rodar. Hasta luego. ¿Qué punto ha rascado algo? ¡0-6-0, tío! Después de la Team Spice que hemos tenido, no ha rascado ni asistencia, macho. Ni asistencia. Siete, cuatro, seis, cero. Sigue el Shaco. Vein, uno, uno. Los demacianos no somos presas fáciles. No, no. No, no. No, no. Es como Cazarra, no, chico. Vigila los cielos. PEN, 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 PEN. Ese es aquí. Shaco está en top. Ya subo. Puede ser un problemín. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Mira, ya subo. ¡Eh! ¡Eh! Tío, el mundo muestro. YAFK, como tiene que ir. ¡El NETON! ¡Ostia, NETON! ¡Mira cómo están! ¡ nya vizios, chaval! ¡Top! Rida están a Atomos Mira Shakdu No, me, uh, se ha muerto con el rojo Me he llevado el Shakdu Me lleve el shutdown, ¿sí, señor? Dios Dios Me he quedado ahí en la boca del lobo, pero ¿pelea? A correr Ha sido, encima, ha sido desfavorable Bueno, en realidad, porque maté al Shakdu antes, pero un 3x3, en realidad Sí que es verdad que hemos gastado ultis para matar al Shakdu, pero joder Ahí me ha caído el La paliza del siglo Me han partido el cabezón Un halcón al que le encanta pavonearse Me preocupa mucho Yasuo, tiene mucho farmeo Y mi equipo, ya estáis viendo El único que supera los 100 soy yo Y no, así me saca Y he fallado un montón de farmeo, con lo cual Aunque el Shakdu, fijaos, tiene muchas kills, pero nada más Vamos a ver, si se viniese un poquito abajo Lo pudiésemos deletear rápido Joder Siempre me creo que voy a hacer un poquito más de daño Vamos Queen Puede ser que vengan a por mí Tengo ulti para escapar, pero Ay, Dios mío Están todos ahí Va, Hongwar, ¿dónde estás? Aquí, Hongwar Salimos disparados ya Está Drake Mira a Shaco Hijo de puta Míralo, tío Lo, 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 lo Saque, please ¡Oh, necesito salir de aquí! ¡Estra que up, tío! Recreaga y está sanísimo, tío No entiendo nada Se ponen a pegarse, que up, tiempo El estén, por culo, por allí, claramente Puto mundo, tío Si es que no se pillan objetivos, por favor Me cago en matar a Leona y nada Aún así, nada Y encima va Leona AP Vámonos Leona AP desde la beta Ya se lo han hecho, tío Me cago en la puta Llevo una hora pingueando, trago Míralo Míralo, Shaki Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío Me jodí, está haciendo el retrasado contra el Shaco, tío Ha muerto un aliado Nosotros nos encargamos Ay, es que estrés Ha muerto tres por uno Real Bram mete una cantidad de daño también muy seria Lo he dicho, se va a empezar a wildear Esto es que no vamos a poder hacer nada aquí Vamos a poder, mira, de hecho No, el Grum, tío Vale, vale, vale Es suficiente Corremos, 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 corremos Corremos, corremos 6, 2, 4 200 de farm, vale Vamos a intentar carrelear Va a ser complicado, pero Es posible, es posible Pequeño win Tenemos terminado ya el El este El puñal de static Vamos a ahorrar Vamos a ir ahora por la sanguinaria Vamos a dejar de torcería No tienen tanque Así que Full sanguinaria Que nos dé un poquito de protección y tal Y a ver qué podemos hacer Porque Esto está complicado Esto está complicado Esto sería Rotamos aquí, maldita sea Y a sugo Y a sugo Que como no tiene escape Me han dicho, ¿sabes? Ahora se encuentra El asaco Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Van por aquí Está muerta, está muerta LOL Tu padre, tío Tu padre Su padre Ha hecho bicarbonato Vamos a ver si puede caer Oh, Dios Si es que está tirada No, de meta Blue De puta Vuela Vuela, vuela La, la, la La, la La, la La verdad es que viene, tío Viene la pava esa ¿Sabes? Viene el saco Vienen todos aquí Verás, verás, verás Verás, verás Madrecita Verás, madrecita Mía Tío LOL Hoja de rey Oh, Xi'anen Oh, Xi'anen Si le he dado al flash ¿Por qué no has saltado? Maldita, Xi'anen, tío Si le he dado al flash Ni mundo o nada ¿Tú allí? Dios, qué daño, Brandt, tío Tu bueno eres, Brandt No quiero, quiero, tío Espatón Están empezando a hacer el emin Al final hasta puede salir medio bien Que este no está ahí Bueno, a ver si llega Si consigue farmeo, etc, etc Yashu ha pegado el bajón Yashu está empezando también A Leona ya habéis visto como la reviento Pero Joder, en serio, le estaba dando al flash Digo, vale, he flasheado y tal No, seguí ahí Estancado Estoy chuey, ya flasheado Lo quiero Lo anhelo Lo albran con el fervor De velocidad de ataque, sí señor A tope Esa gente se está preparando varón Puede ser Puede ser Vamos a meter presión por aquí Lo máximo, lo máximo posible Nada La trampiña del amor La dice chaval La dice chaval No entiendo en todo No entiendo nada No entiendo nada Ellos Los cinco Los nuestros Nada Me cago en 10 Me cago en 10 Verdad No se ha buildeado la piedra de visión Grow Grow please Ha muerto un enemigo Sí, 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 sí Mata y se dice auto GG ¿Sabes? Ole Ole Y esto ¿Y esto qué? ¿Y esto para cuándo, tío? Para mañana a las cuatro y media de la tarde Pen Pen Y yo creo que eso es para mañana a las cuatro y media 6-2 Va vain No va nada mal Jaquete por aquí Tu padre, tío Lo robó In the face Dios, que daño Un modo para jajarrago, tío Si es que no vamos a por objetivo No puede ser No puede ser El mundo tiene TP El mundo tiene TP Yo creo que lo ha usado una vez Más no lo ha usado Tiene que estar por aquí seguro ¡Mírala! ¿Qué hecho el bug que lo lleva? ¿Pero qué coño? Saco, saco, saco Encuentra el camino Míralo, tío Míralo, tío ¿Dónde coño está, tío? Su puta madre, tío Su puta madre, tío Tiene frito ya Dios, que salte, tío Vale, vale, vale ¡No, vale, vale, vale! ¡Pierda puta! Vienen a por mí El saco, también ¡Me ha matado entre los dos! Tío, entre Morgana y el otro, gilipollas, tío. ¡Ah! No sé que me voy a buildear más ya. John. Qué rabia, tío. El Brutalizer. Fíjate, tío. Casi 1000 de daño. Hasta luego, mundo. Si es que no aguanta nada, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡1, 8, 3! Madre mía, yo he pegado un Bajón ahora mismo, eh. Se me ha pasado el Power Spice con la Sanguinaria y tal. Bajón sustancial. Madre mía. Madre mía. Es que no puedo ser la Front Lane del equipo, tío. Chac. Dios. Es que yo creo que ese es el maldito problema. Tírate Y ahora ¿Ahora qué? Ahora yo Y que tengo Gragas va como medio cagado, tío No entiendo nada Míralo Report, Leona, please Vale, empiezan a flamearse Con lo cual Me ha sentido mejor dejarlo Vale, aquí no hay nada Shaco se volvió Lo ven Y hoy reporte a su Se muere de nuevo Buena Gragi Buena Gragi ¿Qué vas de puta madre? ¿Dónde estás? ¿Qué salís 5? Ya no lo van Vamos a ver Buena Gragi Buena Gragi Buena Gragi Víctor Si, ahora Ahora que no tenemos jungla Quiere hacérselo, ¿sabes? Claro que sí Champions League Por lo menos asomarse Oh, Dios Y aquí ya lo tienen Perfecto Mind Threat Perfecto Mind Threat Que coño Puta, tío Que le follen Yo me voy al blue Al de este, tío Brandtrolololó Shupo Tengo que estar yo piñándome cosas En realidad La han perdido 3 No sé si No, probablemente Solo lo tenga Shaco El varón Tenemos que tirar del carro Como sea Vigila los cielos Estamos juntos Venga, vamos a pelear ¿No? ¿Qué se dio? Sonia No, 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 no Muy buena Me ha reventado la vida Tío Guardian Angel Al canto Ha sido 2x2 Creo Por 3, vale No jodas Puñal de Static Con Brandtrololó Aquí están viendo cosas muy heavy Muy, 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 muy heavy Muere, muere ¡Muere! Los dos Se asusten los carga a los dos, eh Crece que se los carga a los dos ¡Muere! 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 No hay daño Visto lo visto, claro Bueno, Víctor también No se le saca a ese tío ni el Guardian Angel Estás más muerto que ya ves tú Que Willyrex Enviar Plen Preview Brand Friend Demacia necesita héroes Vamos a ver que tal lo hacemos contra Vayne No me fui un pelo, tío No consigue ni pillar el tío ni detrás Leona se va al vuelo Dios, le ha reventado la vida, tío Que coño, le ha partido la cabeza No les quitéis los ojos encima No me fui un pelo, tío No me jodas la castañica, tío. Ya ya subo, nigga. Dios mío, ya subo no la va a liar. Pero para eso tiene el mundo de TP, ¿sabes? Madre mía, casco de tío, coño. Dios. No sepa que me he tirado ni siquiera el... El curar, sí. Ha volado. Ahora estamos expuestos a Backdoor. Por todas partes. Si que por arriba, retarde. Los demacianos no son empresas fáciles. Voy a hiperpuchear el bot hasta el final. A ver si ese tío... No puede tirar ni la salida de la torre siquiera. Lo mata, tío. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Esto hay que le nickar. Tío. Banjo. Me voy Gracias Vamos, nin Me cae rápido, me gusta que cae mucho rápido Tengo cinco mil de oro, tío Hasta muere ya, eh Estamos muertas Pero míralo el retrasado, tío El mundo es muy retrasado Tía, se ha tirado por la ulti ¡Nasos, tío! ¡Naaaaa! Siempre hay un rastro que seguir Vaya mundo, vaya mundo Vaya mundo, vaya mundo, vaya mundo, tío Qué coño Vamos, míralo ahí parado Muevete ya, retrasado Muy bien Muy bien Mira la loca Pitra ahí, ¿sabes? Mira la loca Pitra ahí, ¿sabes? No Casi habría preferido que se hubiese encantado No 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 Hostia, que están acabando los Super Minions, eh Ojo al dato ¡Dios! Super Minion OP Eh... Van a terminar, eh Nos van a acabar Sí, 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 nos van a acabar ¿Cómo? 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 ¡Pero por Dios! ¿Qué? La madre que me cayó, tío Nada, torre adiós Adiós Buena Buena, buena Buena mundo El puto amo El fucking boss Esto es el backdoor de Shaco Backdoor Shaco Y Nada, no ha quedado ni una sola, tío Por culpa de hacer retrasado Yo no sé dónde iba detrás de todo, la verdad Ni con varón tiramos torre, así que Es que no entiendo nada No entiendo absolutamente nada Ahora mismo voy a vender el Guardian Angel y me voy a hacer el... El ultimas palabras, en cuanto tenga el reuso de activo lo... Lo volveré a cambiar Tenemos oro ya, es puerta Aquí está Carga Homeward Aquí está Eso va a ser claro Ahora mismo Y creo que se ha cambiado... Se está cambiando la build, de hecho, así que... Míralo Vale Pues esto ya... Pinta a GG Wellplay Pinta a GG Pinta a GG Pinta a GG Pinta a GG También morir 16 veces Ya está bien Yane, míralo como está, ¿sabes? Hostia, hostia, hostia... Yo no sé, esto puede ser muy epicísimo Vuestro inhibidor se regenerará pronto LOL 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 Ahora vamos a ver en qué se aprovecha la superioridad Bueno, qué superioridad... Ni hostia... Ni superioridad ni historia Dios, que partida más larga, tío Esto está, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? El quinto, sí, el quinto Si está aquí, pero... Ya, ya no está Hala, para tu cuerpo Para todo tu body mill Yo solo sé que Como me pillen, estoy más muerto Ahora mismo la cantidad de daño que ellos tienen Llevo casi 400 de fan Vamos a cambiarnos Ay, Dios mío Me cago en 10, tío Me cago en 10 Me cago en 10, me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 ¡Nash! 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 ¡Ale! No, falta un minuto Guardia en el ¡Bait, que bait, tío! ¡Oh, oh! No tienen visión ¡Pega, coño! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Lol! Hay que estar mirando con el rabillo del ojo el boss El, 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 el final ¡Ay, Dios mío! Que se puede tirar un CP Shaco En cada día ¡Ay, Dios mío! 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 ¡No puedo! ¡Me shuta todo, tío! ¡No puedo! ¡No me puedo concentrar! ¿Por qué no vamos al Nash, tío? ¡Fast Nash! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puta ahí! ¡Por favor! ¡Sharita ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí se decide todo, eh! ¡Ya me tengo trabajo en serio, tío! ¡Y esto lo baja, eh! ¡Ve! ¡Me voy! ¿Por qué componer? ¿Por qué no me va a quedar rápido, tío? ¡Corre, Willyrex! ¡Todos a por el saco! ¡No! ¡Terminamos, terminamos, terminamos! ¡Terminamos, loco! ¡Dios, qué partida más épica, tío! ¡Sacando el carro, eh! 19 de kill 21 ha llevado... No, no, 21, qué cojones, soy el que más que... 24 ha llevado, sí, 24 Es el que más Sí, pero... ¡Buah, tío! ¡Sacando el carro en momentos decisivos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Dios! ¡Me han matado, tío! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Y ole, Torete! ¡Vámonos! ¡Victoria! ¡Sí, señor! ¡Caballero, patajuan! ¡Qué partida más épica, tío! ¡Dios, mío, mío! ¡Qué partida más épiquísima! ¡Uf! ¡Una hora de partida! Así que nada, chicos, espero que os guste. La verdad es que es una partida muy, muy épica. Así que nada, comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!